Flipped, capítulo 3. Amigo, cuidado. El séptimo grado trajo cambios consigo. Está bien, pero el más grande de ellos no pasó en la escuela. Fue en casa. El abuelo Duncan vino a vivir con nosotros. Al principio fue un poco extraño, porque ninguno de nosotros lo conocía realmente, excepto por mamá, claro. Y a pesar de que ella había pasado el último año tratando de convencernos de que él era un gran hombre, por lo que puedo decir, lo que más le gusta hacer es mirar todo por la ventana de enfrente. No hay mucho ahí, excepto el patio delantero de los Bakers, pero puedes encontrarlo ahí, observando, día y noche, sentado en el gran sillón que vino con él, mirando a través de la ventana. Bueno, también lee novelas de Tom Clancy y los periódicos, resuelve los crucigramas y revisa sus facturas, pero todas esas cosas son distracciones, sin dar ninguna justificación. El hombre miraba por la ventana hasta que se quedaba dormido. No es que haya nada malo en eso, pero parece tan aburrido. Mamá dice que mira a la ventana porque extraña a la abuela, pero eso no es algo que el abuelo haya discutido conmigo nunca. De hecho, él nunca había discutido mucho conmigo acerca de nada, hasta hace unos meses, cuando leyó algo acerca de Julie en el periódico. Ahora, Julie Baker no había estado en la primera plana del Mayfield Times por ser una Einstein de octavo grado, como se podría sospechar. No, amigo mío, ella apareció en la primera plana porque se negaba a bajarse de un árbol de psicómoro. No es que yo podría distinguir entre un psicómoro y otros árboles, pero Julie, claro, sabía qué clase de árbol era, y tenía que hacérselo saber a cada criatura viviente mientras estaba despierta. Así que ese árbol, ese árbol de psicómoro estaba colina arriba en un espacio de estacionamiento vacío en la calle Collier, y era enorme, enorme y feo. Estaba torcido y lleno de nudos e inclinado, y yo seguía esperando que se lo llevara el viento. Un día, el año pasado, ya tenía suficiente de escuchar hablar acerca del estúpido árbol. Salí y le dije que no era un magnífico árbol de psicómoro, que era, en realidad, un árbol más horrible que había conocido el hombre. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo que yo era corto de vista. ¡Corto de vista! Esto, viniendo de la chica que vivía en la casa más fea de todo el vecindario. Tenían plantas creciendo en las ventanas, mala hierba saliendo de todo el lugar, y un corral de animales corriendo salvajemente. Hablo de perros, gatos, gallinas, incluso serpientes. Lo juro por Dios. Sus hermanos tienen una boa en su cuarto. Ellos me llevaron allí cuando tenía como 10, y me hicieron ver cómo se comía una rata. Una viva. Rata de ojos brillantes y pequeños. Ellos la levantaron en el aire, sosteniéndola de la cola. Y se la tragó. La boa se la tragó entera. La serpiente me dio pesadillas por un mes completo. De todas maneras, normalmente no me preocuparía mucho por el jardín de alguien. Pero el desastre de los bakers molestaba a mi papá demasiado, y canalizaba su frustración en nuestro patio. Él decía que era nuestra obligación como vecinos enseñarles cómo debía lucir un patio. Así que mientras Mike y Matt estaban ocupados cuidando su boa, yo tenía que podar nuestro patio. Luego barrer las cercas y limpiar la canaleta, lo cual es un poco exagerado si me lo preguntas. Y tú pensarás que el papá de Julie, el cual es grande, fuerte y un tipo de albañilería, arreglaría el lugar. Pero no. Según mi mamá, se pasa su tiempo libre pintando. Sus paisajes no me parecían tan especiales, pero a juzgar por el precio, él piensa mucho en ellos. Lo vemos cada año en la feria de Myfield, y mis padres siempre dicen lo mismo. El mundo tendría más belleza si mejor arreglaran su patio. Mamá y la mamá de Julie hablan poco, pero creo que mi mamá siente lástima por la señora Baker. Ella dice que se casó con un soñador, y por eso uno de los dos siempre será infeliz. Lo que sea, tal vez el sentido de la belleza de Julie había sido destruido por su padre, y nada de eso era su culpa. Pero Julie siempre había pensado que el árbol del psicómoro era un regalo de Dios para los pequeños rincones del universo. Cuando íbamos en tercero y cuarto grado, ella solía jugar alrededor del árbol con sus hermanos, en las ramas o cortando grandes pedazos de corteza para poder deslizarse por debajo de su camioneta. Parecía que jugaban cada vez que mi mamá y yo pasábamos por el carro. Julie siempre se estaba balanceando en las ramas, lista para caer y romperse cada hueso que iba en su cuerpo. Mientras nosotros estábamos en el semáforo, y mi mamá movía la cabeza diciendo, Nunca subas ese árbol. ¿Me escuchaste, Bryce? Nunca quiero verte haciendo algo así. Y tú tampoco, Lineta. Eso es demasiado peligroso. Mi hermana ponía los ojos en blanco y decía, Sí, claro. Mientras me pegaba a la ventana y rezaba que la luz del semáforo cambiaba antes de que Julie dijera mi nombre para que el mundo entero lo escuchara. Yo sí había intentado trepar el árbol una vez en quinto grado. Fue un día después de que Julie rescatara mi cometa de su follaje come juguetes. Ella trepó millas arriba para salvarla, y cuando bajó, se portó muy bien al respecto. No tomó la cometa como prisionera, como temía que lo hiciera. Solamente me la dio y se fue. Estaba aliviado, pero también me sentí un poco patético. Cuando vi que mi cometa estaba atrapada, estaba seguro de que la dejaría ahí. Pero Julie no. Ella subió y bajó rápidamente. ¡Hombre! Era vergonzoso. Así que hice una imagen mental de qué tan alto había trepado. Y al día siguiente me subí y la rebasé por lo menos dos ramas. Me subí más allá del tronco. Pasé unas cuantas ramas y entonces, solo para saber cómo iba, miré hacia abajo. ¡Error! Se sentía como si estuviese en lo alto del Imperial State, sin ni una soga que me sostuviera. Traté de mirar hacia arriba, donde había estado la cometa, pero no tenía caso. De verdad era un cobarde cuando se trataba de trepar árboles. Y entonces la secundaria empezó y mi sueño de librarme de Julie se hizo polvo. Tuve que tomar el autobús escolar. Y ya sabes quién también se subió. Había como ocho niños, todos juntos esperando en la parada del autobús. Lo cual creó una zona de topes. Pero no era una zona de confort. Julie siempre trataba de pararse al lado de mí, o hablarme, o modificarme de alguna manera. Y entonces empezó a trepar. La chica está en séptimo grado y está trepando un árbol. Muy, muy alto. ¿Y por qué hace eso? Para que pueda gritarnos desde arriba que el autobús está a cinco, cuatro, tres cuadras. Relatar el tráfico detalladamente desde un árbol. Lo que cualquier chico quisiera escuchar a la primera hora de la mañana. Trataba de que me subiera al árbol con ella. Bryce, ven. No creerás todos los colores que hay. Es absolutamente magnífico. Bryce, tienes que venir. Sí, ya podía escucharlo. Bryce y Julie sentados en un árbol. ¿Nunca iba a poder dejar el segundo grado atrás? Una mañana estaba específicamente no mirando hacia arriba, cuando de la nada se balancea desde una rama y prácticamente me noquea. Infarto. Tiré mi mochila. Me torcí el cuello. Me negué a tener que esperar debajo del árbol con ese maniático mono en libertad otra vez. Empecé a salir de casa al último minuto. Inventé mi propia parada del bus. Y cuando lo veía estacionarse, corría colina arriba y me subía. Sin Julie, sin problemas. Y eso, mi amigo, me ayudó a lo que restaba del séptimo año y casi el octavo también. Hasta un día hace algunos meses. Eso pasó cuando escuché una conmoción a lo alto de la colina y pude ver a varios camiones estacionados en la calle Collar. Justo donde el autobús se detenía. Ahí estaban algunos hombres gritándole a Julie, quien estaba, claro, cinco historias arriba en ese árbol. Todos los niños se comenzaron a reunir debajo del árbol también y podía escuchar cómo le gritaban que se tenía que bajar. Ella estaba bien. Eso era obvio para cualquier persona que tuviera un par de orejas, pero no podía descifrar por qué se estaban peleando. Subí a la colina y mientras me estaba acercando, vi que era lo que uno de los hombres estaba sosteniendo. Me di cuenta rápidamente de cuál era la razón por la que Julie se negaba a bajar del árbol. Motosierras. No me malinterpreten. Está bien. El árbol era feo. Un mutante lleno de ramas hechas de nudo. La chica discutiendo con esos hombres era Julie, la chica más molesta, mandona y sabeló todo del mundo. Pero de la nada mi estómago me falló completamente. Julie amaba ese árbol. Estúpido. Eso era. Ella amaba ese árbol y cortarlo sería como cortar su corazón. Todo el mundo trataba de razonar con ella, incluso yo, pero ella dijo que no bajaría, nunca. Y entonces trató de hablar con nosotros. Bryce, por favor, ven arriba conmigo. Ellos no lo cortarán si todos estamos arriba. Por un segundo lo consideré. Pero entonces el autobús llegó y me convencí a mí mismo de no hacerlo. No era mi árbol y a pesar de que ella no actuara así como así, tampoco era suyo. Nos subimos al camión y la dejamos ahí. Pero la escuela fue un desperdicio. No podía dejar de pensar en Julie. ¿Seguirían ese árbol? ¿La arrestarían? Cuando el autobús nos dejó en la tarde, Julie se había ido y también la mitad del árbol. La coronilla donde se había atorado mi incometa, su lugar favorito, se había ido. Los miramos trabajar por un tiempo, el bombardeo de unas motosierras echando humo como si solo masticaran madera. El árbol lucía ladeado y desnudo. Y después de unos minutos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba a llorar. ¿Llorar por el estúpido árbol que odiaba? Fui a casa y traté de olvidarme de eso, pero seguía preguntándome qué pasó. ¿Debía haberme subido al árbol con ella? ¿Habría hecho algún bien hacer eso? Pensé en llamar a Julie para decirle que me sentía mal porque cortaron el árbol, pero no lo hice. Habría sido muy, no sé, raro. Ella no apareció la mañana siguiente en la parada de autobús y tampoco tomó el de regreso. Entonces, esa noche, después de cenar, mi abuelo me llamó para que fuera a la sala. Él no me llamó mientras yo andaba por ahí. Lo que hizo fue hablar con mi mamá y luego ella me habló a mí. No sé de qué se trata, cariño, me dijo. Tal vez ya está listo para conocerte un poco más. Genial. El hombre había tenido un año y medio para convertirse en un conocido y decidí tratar de hablarme hasta ahora, pero no podía ignorarlo. Mi abuelo es un gran hombre, con una gran nariz y un peinado hacia atrás, con sal y pimienta. Se la vive en la casa con pantuflas y una sudadera de deportes y nunca la había visto con bigote. Sí crece, pero se rasura como tres veces al día. Es una actividad recreacional para él. Aparte de tener una nariz abultada, sus manos también lo eran, pero lo que te hace darte cuenta de que es tan formido, está en su anillo de bodas. Esa cosa nunca se la va a quitar y a pesar de que mi mamá me dice que así debería ser, yo creo que tiene que deshacerse de él unos kilos más y ese anillo se va a hacer que se le caiga el dedo. Cuando lo fui a ver, sus grandes manos estaban entrelazadas con el periódico descansando en sus piernas y le dije, Abuelo, ¿querías verme? Siéntate, hijo. ¿Hijo? La mitad del tiempo parece que no sabe quién soy y ahora de repente me dice, ¿Hijo? Me senté en la silla opuesta a él y esperé. Cuéntame sobre tu amiga Julie Baker. ¿Julie? Ella no es exactamente mi amiga. ¿Por qué? Preguntó, calmado, como si tuviera un conocimiento previo de eso. Empecé a justificarlo todo, entonces me detuve y pregunté, ¿Por qué quieres saber? Él abrió el periódico y presionó sobre los playas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Julie había salido en la primera plana del MyField Times. Había una enorme foto de ella sobre el árbol, rodeada de una brigada de bomberos y policías. Y luego unas fotos más pequeñas que no podía ver bien. ¿Puedo ver eso? Lo dobló y me lo dio. ¿Por qué ella no es tu amiga Bryce? Porque ella es... Sacudí mi cabeza y dije, tienes que conocer a Julie. Me gustaría. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esa niña tiene agallas de hierro. ¿Por qué no le invitas a la casa alguna vez? ¿A gallas de hierro? Abuelo, no entiendes. Esa chica es un dolor de cabeza. Es una presumida. Es una sabelotodo. Y es insistente más allá de la razón. No me digas. Sí, así es. Y me ha estado acosando desde segundo grado. Frunció el ceño. Miró a la ventana y preguntó, ¿Han vivido aquí todo ese tiempo? Creo que todos nacieron ahí. Frunció el ceño un poco más antes de que me volviera a mirar. Una chica como esa no es vecina de cualquier persona, ¿sabes? ¡Qué suerte tienen! Me examina larga y fuertemente. ¿Qué? Pero no se estremeció. Solo seguía mirándome y no pude aguantar su mirada. Tuve que voltearme. Ten en cuenta de que esa es la primera verdadera conversación que habíamos tenido. Era la primera vez que había hecho el esfuerzo de hablar conmigo. Acerca de otra cosa que no fuera pasarme la sal. ¿Y lo que quiere es conocerme? No. ¿Quiere saber de Julie? No podía solo levantarme e irme, a pesar de que eso era lo que quería hacer. De alguna manera sabía que si lo hacía, él renunciaría a hablarme en lo absoluto. Incluso acerca de la sal. Así que me quedé ahí, sentado, sintiéndome torturado de alguna forma. ¿Estaba enojado conmigo? ¿Cómo podría estar enojado conmigo? No. Había hecho nada malo. Cuando volteé a verlo, él solo estaba sentado ahí sosteniendo el periódico hacia mí. Lee esto, dijo. Sin prejuicios. Lo tomé y cuando volvió a ver por la ventana, ya lo sabía. Había sido despedido. Cuando llegué a mi habitación, estaba enojado. Azoté la puerta de mi cuarto y me tendía en la cama. Y después de echar humo por los oídos acerca de mi excusa con el abuelo, puse el periódico debajo del último cajón de mi escritorio, como si necesitara saber más acerca de Julie Baker. En la cena, mi mamá me preguntó por qué estaba tan mal de humor y dirigía su mirada hacia mí y luego hacia el abuelo. Parecía que el abuelo no necesitaba sal, lo cual era algo bueno porque tal vez se la hubiese aventado. Mi hermana y mi papá estaban en su mundo, como usualmente, excepto que Lineta comió dos pasas de su ensalada de zanahoria y después peló la piel. Y la carne de la ala de su pollo y comió el cartílago del hueso, mientras que mi papá llenaba el aire hablando sobre unas políticas de la oficina y cómo era necesario cambiar de cargos de administración. Nadie lo estaba escuchando. Nadie lo hace cuando él empieza a hablar sobre si yo mandara en el circo. Pero por primera vez, mamá, ni siquiera estaba pretendiendo. Por primera vez, no estaba tratando de convencer a Lineta de que la cena estaba deliciosa. Solo seguía viéndome a mí y al abuelo, tratando de descifrar por qué estábamos enojados entre nosotros. No es que hubiese pasado algo por el cual nos enojamos. ¿Qué le había hecho de todas maneras? Nada. Pero lo estaba, lo sabía. Y ahora yo estaba evitando a toda cosa el contacto visual hasta la mitad de la cena, cuando le eché un vistazo. Él estaba mirándome bien y a pesar de que no era una mala mirada o una pesada mirada, era, ya sabes, firme, continua. Y parecía extraño. ¿Qué le pasaba? No lo volví a ver otra vez. Ni a mi mamá. Solo volví a comer y pretendí que escuchaba a mi papá. Y en la primera oportunidad que tuve me levanté y me fui a mi cuarto. Estaba planeando llamar a mi mejor amigo, Gareth. Como usualmente lo hacía cuando me sentía mal acerca de algo. Incluso le marqué, pero no sé, solo colgué. Y después mi mamá entró y pretendí que estaba durmiendo. No había hecho eso en años. Toda la noche fue así de rara. Solo quería que me dejaran solo. Julie no estaba en la parada del autobús al día siguiente o la mañana del viernes. Ella estaba en la escuela, pero nunca lo sabía si no le observabas de verdad. Ella no levantaba su mano intentando que el profesor le hiciera caso o que estuviese a cargo en el cambio de clases por los pasillos. No hacía una opinión no solicitada para los comentarios del profesor o trataba de pelear con los que se metían en la fila de la leche. Solo se sentaba, callada. Me dije a mí mismo que debería estar agradecido por eso. Era como si ella no estuviera allá. ¿No era eso lo que siempre quise? Pero de todas maneras me sentía mal acerca de su árbol, acerca de cómo se apresuraba para comer en la librería sola. Por como sus ojos estaban hinchados y quería decirle, hombre, lo siento por tu árbol de psicómaro, pero las palabras parecían no salir. Para la mitad de la siguiente semana ya habían terminado de quitar el árbol. Ellos limpiaron el espacio y aún trataron de tirar todo, pero aquel imbécil no se movería. Entonces terminaron moliéndolo abajo en la suciedad. Julie seguía sin aparecer en la parada de autobús y para cuando se terminó la semana, Garrett me dijo que se iba en la bicicleta, que la había visto por el camino dos veces en la semana, poniéndole la cadena a su bici vieja de 10 velocidades. Pensé que volvería. Era un camino largo hasta la secundaria Mayfeld y una vez que superara lo del árbol, empezaría a tomar el autobús otra vez. Incluso me encontraba a mí misma buscándola, sin vigilar, solo mirando. Entonces un día llovió y pensé que de seguro ella tomaría el autobús, pero no. Garrett me dijo que la había visto andar en su bici, con un gran poncho amarillo, y en matemáticas me di cuenta de que sus pantalones seguían mojados, rodillas abajo. Cuando salimos de matemáticas, la comencé a seguir para decirle que debería optar por el autobús otra vez, pero me detuve a mí mismo justo a tiempo. ¿Qué estaba pensando? ¿Que Julie no malinterpretaría cualquier pequeño comentario amistoso? ¡Wow! ¡Espera, amigo! ¡Cuídate! Era mejor dejarlo así. Después de todo, lo último que necesitaba era que Julie Baker pensara que yo la extrañaba.